En el uso de la palabra, la diputada María Rosa Martínez. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que quedan, diputado de Marchi, le quedó la tuelde por medio. Quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que revisen el BPN y su logueo porque quedan dos oradores de tres minutos y después vamos a votar. En el uso de la palabra, la diputada María Rosa Martínez. Muchas gracias, señor presidente. También una gran alegría que esté nuevamente aquí presidiendo esta sesión. Bueno, para nosotros es para todos, creo, escuchándolos atentamente y escuchándolas. Es un gran honor tener en nombre de la ley en Yolanda Ortiz, una gran luchadora ambientalista y, como mencionaba la diputada Tamaño, es importante recordar de dónde venimos. Eso también lo dice nuestra vicepresidenta Cristina. Recordar de dónde venimos es recordar. Por un lado venimos de la carta y del llamado de Perón a los pueblos allá por el 72 para recordar y para poner en evidencia la necesidad urgente de que todos los pueblos empezáramos a pensar en los hechos de que el ser humano no puede ser entendido por separado del ambiente y en ese llamado a la humanidad y en el cambio de condiciones de vida de todos nosotros, él proclamaba la necesidad de reacciones urgentes. Y la vinculación, como bien decían los diputados de la izquierda, del deterioro del medio ambiente con él, de alguna manera, la política que dejaba de lado la vida humana y se vinculaba sobre todo a que se generara un consumismo improductivo. Perón hablaba de cuidar los recursos naturales con uñas y dientes. Perón hablaba de la voracidad de los monopolios internacionales que buscan alimentar para un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología. Hablaba también de la tecnología y del uso de la tecnología en beneficio de la humanidad y del ambiente. De nada, decía, ocurre que se extraigan nuestras riquezas naturales y no producen riqueza social. Hablaba en defensa de los intereses de los países y sobre todo de los pueblos. Y también hablaba del problema de la injusticia, de la depredación del tercer mundo y de esa justicia social y de esa desigualdad como causas del deterioro del medio ambiente. El Papa Francisco vuelve a hablar de este tema de los jóvenes que hoy están aquí. Yo pertenezco al movimiento de cuidadores de la Casa Común. La idea de que nuestra Casa Común, que es la Madre Tierra y él llamaba Hermana Tierra, es el lugar donde los hombres, las mujeres, los niños, tenemos que empezar a entender que somos parte y no dueños. Esa convocatoria impresionante a la acción, esa convocatoria impresionante a la acción se vincula directamente con la posibilidad de comprender, analizar, organizarnos y luchar. Yo también pertenezco al partido del presidente Brown. Así, durante el primer mandato de nuestro intendente, pudimos sancionar una ordenanza que fue la base de empezar a trabajar de manera sistemática en el cuidado del ambiente. Sancionamos una ordenanza que hablaba de la necesidad de vincular el cuidado del ambiente con un registro de recicladores y de productores y de empresas de nuestro parque industrial, el segundo parque industrial del país, después de Pilar, para que hubiera una relación directa entre el cuidado del ambiente y también el respeto a los trabajadores recicladores, su organización y el tratamiento sistemático y saludable en las escuelas y en las familias, el tratamiento de las basuras y la posibilidad, que no llamamos basura, y la posibilidad de que pudieran ser reciclados y aprovechados, por ejemplo, el tratamiento de los desechos orgánicos, el tratamiento del plástico, en la industrialización para mejorar la vida y la dignidad de los trabajadores recicladores. Estoy orgullosa de que estemos a esta hora tratando esta ley tan importante para nuestro país, para nuestros ciudadanos y ciudadanas, y por supuesto para los jóvenes que aquí se encuentran. Y llamarlos al espíritu de lucha, de combate contra la depredación, y sobre todo a favor, a favor de la causa más noble, que es el cuidado de la vida, el cuidado de la vida no solamente a los seres humanos, sino de la naturaleza toda, la integración y sobre todo ocuparnos de que no haya niños pobres, niños agrientos, desigualdad y descarte en nuestra sociedad. Bienvenidos chicos a esta batalla, chicas, a esta batalla, que sin duda implica gobierno, poder legislativo, jóvenes y adultos. Pero sepan que venimos de esta visión, de este protagonismo y de estas acciones que Yolanda llevó adelante en el gobierno de Perón del 73. Y que nosotros, nosotras y nosotres, estamos dispuestos a poner nuevamente en escena. Durante el gobierno anterior, se bajó de ningún... Vaya redondeando, diputada, que está dos minutos pesada. Muchas gracias. Se ha terminado. El Ministerio de Ambiente, que hoy hemos recategorizado, se ha puesto a la cabeza de esta lucha por la mejora del ambiente. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.